No hay razón para ser afortunada No hay tiempo para ser así No necesitas a mí en mi vida Esta es la realidad Estamos despertando Y la verdad son... Bueno Ahora estamos despertando tarde porque ¿Para qué vamos a hacer que vinieras más temprano? Son las 7.09 Adelante Bueno, puse las teteras antes Porque la verdad aquí se levanta a las 6.30 Con esta cara así Así uno despierta Así uno despierta Ahora vamos a despertar a los niños ¿Vamos? Sephora Ella es mi negrita Mi negrita Por el pelo se le nota a ella Esquisitísima Sephora, vamos Arriba Entonces Son las... Quedan 20 minutos Ya son las dos chiquititas mías O la Abril La Fran Ya, preciosísima Se levantan ahora al tiro Al tiro Al tiro Y es chistoso Porque ella cada una tiene su dormitorio La abran ahí Y la Abril ahí Y tienen su cama nido Para que inviten a compañeros O primos O qué sé yo No, pero duerman juntas Reticulitos Esteban Esteban Uy, 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 uy Quien es mi hijo preferitísimo Quien es mi hijo preferitísimo Yo Sí, es verdad No, uy, 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 bebé Mira Oye Tanta energía ¿Ah? Él entra a las 8 o 30 A las 8 y cuarto Domingo Pero de aquí salimos todos a las 8 o 30 Pasó por la Céfora Por la Fran Al Abril Al Esteban Y al último el Miri El más chico del jardín Esta es la historia Porque aquí Es puro cereal La verdad En mi casa Casi no se come pan Casi O sea, cuando llega a visita Ya Les colocó pan Pero No No Generalmente No comen pan Y ni tiene 3 10 12 6 La Céfora Que tiene 14 Y ya se cree No, espérate Ahora 14 Es como tener en esos años 17 años Conmigo le va súper mal Súper mal Mira Es que todos tienen Características maravillosas Así Y con esa cara de inocente Es terrible La Céfora Es Es linda Preciosa Pero se hace la sorda La llamo 10 veces Así como Céfora Qué raro Mi hija no escucha Un día estuve casi Para ayudarle al doctor Para ver Porque ella no escuchaba No Es que cuando le dije Que íbamos a ir al doctor Al tiro reaccionó Abril es amorosa Es la que te hace masajes Es la que Ah, si sus hermanas necesitan Ahí está La Francisca 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 La Francisca es capaz De quedarse sin nada Con tal de darle A sus hermanas Pero Sin antes reclamar una hora ¿Y Esteban? No, pues Esteban se hace ¿Cómo es, hijo? La Llorona No 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 Vamos Arriba de la La llave Bueno, esta es la triste historia Aunque tengamos cumpleaños El día anterior O carrete Esta es la verdad De todas las mañanas No importa Qué Cuántas O qué cosas O cuántas cosas Tengas que hacer de noche Todos los días tempranito Tienes que levantarte A dejar a tus hijos Y Esto Ya Amaneció el día Está oscuro Pero amaneció Así que Nos vemos en el estudio Chao Chao Niños Digan chao Chao chiquita Con un perito Ah, ya Un ridículo Chao pescado Adiós Chao